Hey, muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo video y hoy toca la reacción a Railspeed, Don Patricio, ¿cómo te va querida? La verdad es que yo he dicho, eh, what the fuck, la saca en plan, pa, no he visto ni avisos por Instagram ni por ningún lado y yo en plan, bueno, pues nos la da en la boca, vamos a esperar que nos la dé bien y nos la da bien, nos la da bien, así que nada, un momentito que coloque el monitor en preciso estado para poder visualizar bien el tema. A lo que íbamos, eh, vamos a darle duro, así que no olvidéis suscribirse como siempre, ¿vale? Aquí abajito, eh, ponéis suscribirse, paz, grande, el botoncito rojo como siempre os lo tragáis, pero en plan de, tla, pa dentro, eh, la campanita, súper importante activarla y darle a like para ver que os gusta, ¿vale? Eh, la verdad es que la canción es una pasada, o sea, tiene un apoyo ahora mismo brutal, la he parado con 19.000 visitas pero tendrá que conseguir ya 200.000 o qué pasa, no se actualiza esto, 19.000, lo que pasa es que es un estreno, ah, vale, es que no sé, en plan, la he estado viendo, ay, ah, no, pues no se actualiza, pues eso es que entra en tendencia, cuando no se te actualiza los vídeos, gente, y en plan, ya va con muchas views, es que o está en tendencia o se ha pillado, pero yo creo que entra en tendencia directamente, es brutal, o sea, he entrado, le he dado al F5 y ya 44.000 visitas, estaba en el estreno y digo, para, y le ha parado, ¿vale? Y nada, eh, a lo que iba, gente, que nada, que si os gusta, suscribáis y nada, que me sigáis por Instagram, ¿vale? Por lo que estoy haciendo ahora, básicamente, si me ponéis un MD y me seguís, ¿vale? Las dos cositas, los dos requisitos, os meto aquí en el vídeo y yo de, en plan aquí, pa, van apareciendo vuestros nombres, ¿vale? Y un saludazo a todos, ¿vale? Y os pego un saludito, ¿vale? Así que nada, vamos a darle con Resbidon Patricio, ¿cómo te va, querida? La verdad es que el título es de reírse de nuestra cara en todos los sentidos, o sea, se van a reír de nosotros a saco, y bueno, vamos a darle, ¿vale? En 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos allá! Os lo digo, se ve muy en HD, ¿vale? ¿Qué cojones? Se ve muy, 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 muy en puto HD, no sé cómo lo han hecho, pero se ve muy, muy en puto HD. Se ve muy en puto HD. Está en 4K. A ver, yo podría grabar en 4K, pero mi móvil graba en 4K también, podría grabar todo en 4K, pero es que luego el procesar y editar y todo es mucho más complicado, así que bajamos un poquito, ¿vale? Como pinta estilo que creo de ellos, ¿vale? Yo esto es Madrid, creo, y como pinta estilo de ellos, ellos lo hacen muy bien, los dos. Vamos a ver. Va a ser su estilo, va a ser el estilo Rels B, o sea, va a ser un estilo tranquilito de reventarnos a todos los culos, y nos va a volar muchísimo por ahora, nos va a volar muchísimo más el videoclip, que en sí el tema de... de... la canción. Lo oigo poco, pero sí, está haciendo... o sea, lo está partiendo. Es como... hostia, qué cojones acaba de pasar, estamos en una área de misterio. La canción tiene un rollazo, ¿vale? Tiene un rollazo que hasta que lo pillas tú te quedas como en plan... a ver, espérate. Pero la canción tiene un rollazo, la canción tiene un recho de... todo bien, cómo te va querida, tina nina nina nai, tina nina la pinta, bueno, sí me queda, ¿vale? Pero cuando entra el drop, tina está muy bien. La transición está muy guapa, pero se sigue viendo en 4K, y es que le estoy viendo hasta, yo qué sé, el ojete. Qué guapo el videoclip, eh. O sea, meterme en el videoclip tiene un puntazo. Va a tener buena puntuación en esta canción, le voy a poner, pero va a tener buena puntuación. Para hacer como una carrera Pero vale, espérate, vale Esto lo vi Don Patricia vino aquí abajo, vale Y literalmente Luego el día siguiente Dije, ¿qué hace con Renzi? Vi por ahí Literalmente estaban grabando esto Estaban con estos trajes, tío Qué guapo Qué guapo, qué guapo Ponen la gorra a las vírgenes A ver, espérate, por favor Un momentito, gente Si ponen la gorra a las vírgenes Yo ya noto la que hace en mi vida Os lo digo A ver Relsby Qué guapa la cámara Pero yo creo que estamos usando un poquito ya Relsby Tendría que haber entrado por lo menos De algo para Don Patricio Creo que ahora con el JJS A lo mejor ha entrado Don Patricio Pero me falta un poquito O sea, me falta un poquito de cambio Le hago muy lento de Relsby Pero está pillando un flow Súper Ha entrado en plan Y cuando ya vio el primer drop Vi fuerte o como lo queráis decir Ya ha ido pa' arriba Como estaba petándolo En sentido de Os lo juro que estoy flipando Con un videoclip así Español Porque es que Además que ahora una España Me ha siempre un poquito más retrasadilla Pero este videoclip ha hecho Joder Me gusta muchísimo el tema De cómo se ve O sea, estoy flipando Cómo se ve este fucking videoclip Cuéntame Cómo te va querida O algo O algo Porque no lo entiendo Es una canción de... No sé, hay una canción de este mentum Va en un sofá Y va una chavala Y es que O le gusta este estilo O qué cojones Tiene cuatro tías de avatar En plan con la piel de avatar What the fuck Está tumbando en la playa Con cuatro setos A los lados Y tío Tocándole What the fuck Esto es súper raro Tío Don Patricio ¿Qué nos quieres decir? Llego aquí de la una Como un bobo No despejo ninguna Ella sabe que me gusta así Ella sabe que me porto bien Eso sí Esa entrada sí Esa entrada sí Digo Como siga así Ya tenés que... Ay Pero cómo ha entrado Mira cómo ha entrado Cómo se me ha levantado el pelito Ella sabe que me gusta así Ella sabe que me porto bien Que bien la ha hecho, tío O sea, muy guapo Muy guapo ese Cilicio Acabando de hacer un robot De... De Lego Han hecho un robot de Lego Vosotros no sé qué comentar Comentar Estoy loco Viva Vegetta Y cómo lo están petando Estos dos O sea Lo están petando mucho Es un videoclip La parte de Red Bee Es espectacular Y la de Don Patricio Es random Espectacular Y más random Videoclip Hecho Son muy brutales los... Este tiene tres, ¿vale? Tienen uno en la playa Otro en los desastres de las carreras Y otro aquí Para mí el de aquí es más brutal Porque por la boca El robot de Lego Una estrella marina aquí desenfocada Brutal los jefes Cuidadín, Cuidadín Tienen un estilo de los dos La verdad es que Don Patricio es más random Más no me espero lo que va a pasar Como va a pasar con el drop, ¿vale? Que ha empezado rapidísimo Y me ha molado muchísimo Pero Don Patricio es más random Y Red Bee es como más... No quiero decir previsible Sino más asegurado ¿Vale? Pero Don Patricio es súper random No sabemos nunca lo que va a hacer Me ha molado muchísimo la fiesta Que se han montado por la cara O sea... La fiestasa que se han montado por la caricia Ah, bueno Hay un tío en San Quichuelas No sé cómo se llegará eso Eh... Un tío entero de... Papel de albal Unos genios Unos genios en el tema de este Unos genios Es que no tengo palabras Ante este tipo de videoclips Que me parecen... Que me parecen bien No le veo ningún tipo de fallo Sí le veo algún fallo De... De que no convienen los dos Como han hecho en el último tribillo Pero... Pero a lo mejor es que no son voces iguales Y no quedan igual, ¿sabes? Entonces... Era un drama o algo Yo flipo, tío Muy guapo, muy guapo Gente, espero que os haya gustado, tío Porque es una brutalidad El trabajazo que... Que lleva a esta gente O sea... El trabajazo de... Hacer todo el videoclip tranquilamente Hacer toda esta vaina Porque toda esta vaina No lo penséis que se hace En un minuto de decir Eh... Oye, mira, perdona Sí... No, que quiero ser una canción Ah, que tú... Tú querías... Ah, pues mira Que no, que no hay hueco ya Estamos todos, ¿vale? O sea, no Siempre se pueden sacar cosas nuevas Se pueden sacar todo tipo de mierdas Que tú dices What? Me va a petar la cabeza Y es este tipo de videoclip El videoclip, el audio Ya es espectacular No tengo nada que decir de esta canción Me parece que los ritmos son buenos Me parece que los flow son buenos Para mí la canción tiene un 10 Así os lo digo Me parece que tiene un 10 Es una canción muy buena negra Es una canción de... Es decir ¿Qué queréis escuchar? Ah, esa, esa Y baja, esa Así que nada, gente Espero que eso Que os haya gustado muchísimo la reacción Tanto la reacción como la canción Y nada, gente No olvides como siempre Suscribirse Dale su like ¿Vale? Para apoyarme positivamente Y nada Activa la campanita Para entrenarles De cuando salen los estrenos Siempre hago videos que en estrenos Y para estar con vosotros Que me hace muchísima ilusión Y nada Comentadnos por aquí Si queréis más directito Ya sea reaccionando o no Me voy a ir buscando Plataformas Para que no me pongan el copy Que me duele muchísimo Y ya está, gente Que espero que os haya encantado Y nos vemos en un próximo video Como hay mejor ¡Chau!